saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio life h del canal menos visitado of a planet como vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura esa sección donde anal izamos las portadas de los diarios deportivos de españa están e internacional hoy estamos nada más y nada menos que a sábado 7 de marzo de 2020 vamos a ver cómo reaccionaron y las portadas porque he visto algunas que madre mía madre mía de mi vida madre mía de mi vida pero bueno primero de todo como siempre quiero agradecer de forma desproporcionada y descomunal a nada más y nada menos que a las 340 personas que ayer pulsaron el botón de me gusta a esta sección para llevarla al infinito y más allá muchísimas gracias por el apoyo os recomiendo si no habéis visto todavía el combatazo simulado en el wwe 2k 20 entre mariano y cinedine cidane un combate interestelar con un final sorpresivo si no lo habéis visto o lo recomiendo vuelvo a repetir y también tenemos aquí señoras y señores la jornada de la liga santander que ayer se inició con un valencia con una a la vez uno valencia uno hoy a la una del mediodía se juega un eibar mallorca a las cuatro de la tarde atlético madrid sevilla partidazo a las seis y media barcelona real sociedad gran partido a pesar de que considero que el barça en el campo bueno pues llevará la victoria además también con una real sociedad que viene cansada de la copa y a las nueve de la noche getafe celta de vigo estos son los partidos que se juegan en el día de hoy de la liga española vamos a por las portadas señores empezaremos como siempre en el diario mes independentista de cataluña el diario la esportiva aquí hablan de resacas eh como si hubieras aquí mamado la noche anterior eh y tienes resaca el día anterior no el día siguiente mejor dicho albasa te obligación de girar full del classic guañan un eufóric finalista de copa eh bueno pues ahí queda seis y media barcelona real sociedad vemos en imagen a griezmann exjugador de la real sociedad además donde las haya así que bueno pues veremos veremos recordad que el partido de vida hubo esa polémica donde qué pasó no me acuerdo de algo se quejaba el barça que luego la real sociedad respondió por twitter diciendo esto es mentira y tenía razón la real sociedad y bueno no me acuerdo la verdad no me acuerdo qué pasó pero algo pasó algo pasó pero no me acuerdo sinceramente en fin pasamos señoras y señores al diario esport objetivo liderato dice el titular vemos aquí a messi junto a bray wyatt que dicen que puede ser titular dice el barça recibe a la real sociedad con la idea de olvidar el clásico ganar y meter presión al madrid quique setién medita dar la primera titularidad a bray wyatt acompañado acompañando a messi y a griezmann eh bueno pues lo veremos no veremos si bray wyatt es titular en el día de hoy aunque no no sé todavía si voy a ver el partido eh porque a lo mejor estoy en otro lugar arthur otro lesionado para setién eh joder lo de arthur es cada dos por tres también no que brutalidad arriba mirotic y ogula claves en la victoria hablan del barça 83 va a 80 en la euroliga de baloncesto el barcelona sigue su racha álex correcha debuta en el sport diciendo es de sarabia bienvenido al barça imagino que se refiere que pues en el barça no se puede hacer determinadas cosas eh y que aprenda la lección no imagino que será eso no a semifinales pero sin lo sano dice aquí sobre el fútbol sala la copa barça 3 osasuna 1 sobre balonmano barça 42 granoyers 27 paliza granoyers y la fia rechaza investigar a ferrari por presuntas irregularidades la pasada temporada y porque lo rechaza no lo entiendo vamos al mundo vomitivo de vomitive aquí vemos a setién junto a sarabia y vemos aquí unas declaraciones de quique setién el vestuario es una balsa de aceite el técnico pasa a vagina del caso edder sarabia antes del trascendental duelo de hoy el barça necesita ganar a un rival crecido para ponerse líder y presionar al madrid bray wyatt apunta a titular en el camp nou y arthur todillo causa baja bueno pues ayer vimos una vez más como setién hizo una buena lamida escrotada a los pesos pesados de la plantilla a la plantilla en general diciendo que todo es maravilloso todo es de puta madre o sea que todas esas voces que se escuchan de fuera diciendo que que la plantilla está muy subidita y demás historias pues que se tienen como que quiso negar todo eso no como que quiso negar todo eso y dejar a la plantilla muy bien no en fe bueno pues ahí queda no para la gente que dice que la plantilla manda más que nadie o que yo que sé es que decís tantas cosas de los culés sobre la plantilla de barcelona a día de hoy abajo los merengues guardan a pochettino en la recámara estas informaciones que saquen cada año de verdad no se las cree ni cristo no se las cree ni cristo no se me pasaron ayer me pasó ni napeña ayer una información diciendo que si pochettino al madrid que si ciudadana la juventus cada año sale lo mismo de hecho ciudadana para la juve el año pasado también antes de fichar por el real madrid y terminó fichando por el madrid o sea es que no dan ni una no se lo inventan todo para meter mierda para especular o vete tú a saber por qué interés y no dan una desde luego es lamentable sobre el atlético sevilla pulso de champions en el wanda cuidado partido muy importante de cara a los cuatro primeros barça 83 bae a 80 mirotic y compañía remontan 17 puntos novena victoria seguida siempre dicen ahora mirotic y cia es un desprecio a los demás espectacular vamos a la prensa madrileña que no madrista señores hace tiempo la verdad hace tiempo hará un par de semanitas que no meten mierda que no meten mierda que no preguntan por él ya veréis como hoy en rueda de prensa le preguntarán ya veréis aquí tenemos a gareth bale que no es noticia por absolutamente nada pero ya sabéis que las cada cierto tiempo pues se dedica a meter mierda o a preguntar por él para meter mierda no es así no es así aunque no haya noticia ellos la crean no dice vale o no vale bale o no bale no sé cómo leer esto el galés suplente ante city barça afronta con el betis una nueva prueba para saber cuánto crédito le queda repito y reitero no es noticia pero ya la forman ellos para montar la polémica y a ver si consiguen poner a bale de titular no con esto capaz que bale es titular el día de mañana con esta portada la pregunta de hoy será si ha convocado a mariano no tengo las ganas de verlo la verdad tengo las ganas de verlo abajo la primera de las dos finales se hablan del atlético sevilla sobre el barça real sociedad la real llega al camp nou eufórica y el consejo superior de deportes autoriza la real federación española de fútbol el adelanto electoral casillas disconforme se va a joder se va a fastidiar mucho el marca por esto que le está haciendo la campañita a casillas para que el señor tebas consiga su cometido en fin bueno la verdad que no me gusta que hagan este tipo de chanchullos pero lo hizo también tebas o sea es que son tal para cual tebas adelantó las elecciones para presentarse el solito no tener competencia y rubiales busca hacer lo mismo no busca hacer lo mismo o sea que son tal para cual la misma mierda con distintos nombres señores por eso se llevan a matar vamos al diario marca donde viene la flipada interestelar world heavyweight champion vale aquí tenemos el marca vemos aquí a un torso desnudo y la cara tapada la verdad que la foto es terrorífica yo diría que en vinicius vale yo diría que en vinicius visto lo que dice el titular y todo lo demás no bueno dice 15 ex jugadores del madrid le anal izan vale y aquí vemos como varias frases de presuntos ex jugadores del real madrid que deben ser unos 20 humos de tres pares de narices vale vemos aquí que dicen diferente no tiene techo está cerca del nivel de cr7 a su edad veloz se parece a pelé condición de crack gran personalidad todo eso yo creo que lo están diciendo de vinicius vale yo creo que lo están diciendo de vinicius no lo pone en el titular pero a mí me da sensación que lo están diciendo de vinicius lo cual que queréis que os diga o sea tanta alabanza así de la nada yo creo que buscan desestabilizar al chaval que se lo crea y se hunda no y se hunda en la miseria como ha pasado con tantos que se creen aspirantes a balón de oro y llegan a nada no en fin ojalá que no se lo crea que siga trabajando humildemente que siga intentando mejorar porque tiene muchísimas cosas que mejorar vinicius para ser un súper crack que eche un ojo a mbappé para que vea cómo definen los cracks y ya sabéis que yo soy súper fan de vinicius mega ultra fan pero evidentemente tampoco hay que elevarle hasta los cielos porque chaval se lo puede creer y todavía le queda mucho por mejorar le queda mucho por mejorar y si se lo cree peligro es peligro y esto es lo que buscan estos cerdos buscan que se lo crea buscan que se lo crea descaradamente pero bueno ahí queda todo el humazo espectacular destapamos al jugador de moda páginas 2 y 3 como si no supiéramos que vinicius seguro que mariano no es a pesar de que el color es parecido no tiene pinta de ser mariano no tiene pinta toda una final por la champions dice aquí hablan del atlético sevilla encima lo ponen aquí como un misterio como si la gente no se diera cuenta vale el barça busca recuperar el liderato hablan del barça real sociedad el gobierno adelanta las elecciones como quería rubiales no entiendo el por qué la verdad que pinta el gobierno adelantando dejando de adelantar de verdad yo alucino y el marca evidentemente indignado esto huele mal no es mal que está haciendo toda la campañita pro tebas pro casillas para manejar absolutamente todo el cotarro del fútbol que es un peligro total es que tebas maneje todo es un peligro total no porque es que nadie le va a llevar la contraria en nada y va a hacer oye que me quiero ir a américa hacer un bolo hace a montar la liga allí pum américa nadie le dirá que no y se hará no porque claro el que se opone a todo esto en la federación siempre no rubiales no y el madrid y el madrid por eso el señor tebas va contra el madrid todo lo que puede y más no en fin vamos al mundo vomitivo versión guipúzcoa gurú y manol el técnico busca romper la maldición del camp no tras alcanzar la final de copa la real viaja sin rotaciones sólo aritz se queda en casa y entra diego llorente bueno pues ahí queda barcelona la sociedad partidazo y posiblemente me lo pierda y me va a dar rabia la verdad pues un gran partido pero bueno como sé que va a ganar el barça pues entonces me duele menos vamos al super deporte de valencia se desangra dice aquí el titular vemos a que des que tiene la boca ahí desangrándose y las orejas absolutamente abiertas como un par de parabólicas no dice el valencia no mato el partido y cede dos puntos vitales por un error y un claro penalti no señalado sobre cherichef no puedo opinar sobre el penalti porque no lo he visto así que ahí queda arriba paco lópez dice aquí duarte está con nosotros y no sé nada más el levante pone precio y el valencia duda del fichaje del central ya sabéis que el valencia está buscando central a toda costa pero pues no se decide no vamos al estadio deportivo de sibiglia aquí lo tenemos apunta al objetivo vemos aquí a petegui dice el sevilla visita al wanda con la intención de dar un golpe de autoridad en la batalla por la champions ante un atlético a dos puntos y más fiable en casa y salir reforzado en todos los sentidos pues repito reitero partido importantísimo de cara a la champions porque está ahí el getafe tocando los huevos a todos y la real sociedad así que estos dos son los que no pueden pinchar arriba valencia no funciona fuera dice aquí y abajo sobre el betis un par de noticias yo seré un betico más ruby sobre sus sentimientos cuando salga no cree que sea problema de entrenador pero ve lógico que cuestionen su continuidad bueno parece ser que lo único que la cuestión es el estadio deportivo no que se encarga todos los días de hablar de la continuidad de ruby todos los días lleva así desde la temporada desde principio de temporada y aún sigue estamos en marzo y aún sigue ahí fedal que se queda posible nuevo capítulo dice aquí los cazadores de plusvalías el marroquí no será che y evita una nueva venta exitosa de aro y catalán imagino que será no porque es h y c que ya ganaron entre comillas 133 millones bueno pues ahí queda el humazo total vamos al diario el equipo de france hablan de el marsella que empató a 2 contra el amiens la liga dice el olímpico de marsella pierde el control con dos goles de desventaja el amiens arruinó la noche del marsella con un tardío empate de saman godos olímpico de marsella frustrado perdió la oportunidad de superar a sus principales rivales ahí queda señores marsella 2 amiens 2 vamos al tutosport cuida con esto que me he quedado perplejo perplejo y ahora empiezo a entender algunas cosas no dice lluvia inter y oca icardi juega icardi cuida con esto señoras y señores dice está icardi en el fondo del derbi argentino divala lautaro rompió con el psg cuidado quiere volver a italia y un futuro a turín atrae cada vez más dice aquí y un futuro a turín atrae cada vez más todo junto el plan francés dice aquí rescatarlo del inter y luego cederlo a la juve sí claro desde luego son el humo sport pero descarado o sea que el inter va a pagar o sea el psg va a pagar al inter por un jugador que no quiere porque se supone que icardi ya y el psg han roto está vendiendo aquí el humo sport para luego cedérselo vale se lo cede a la juve venga hombre y qué más y qué más no de verdad es alucinante y guay también está en el juego dice aquí bueno la verdad que lo de icardi empezó la temporada metiendo goles a destajo pero de repente como que ha dejado de marcar no sé si es que no juega no le dan bola no sé qué pasa bueno en champions ya lo vimos que fue suplente no y a mí me sorprendió la verdad y a lo mejor pues puede tener sentido en el tema de que ya no lo quieren a lo mejor no y que él no se quiere quedar pero bueno aquí la operación esta que está vendiendo aquí de no el psg paga el dinerito por él y luego se lo cede a la juve pero qué negocio es este qué negocio es este quién sale ganando ahí la juve nada más y bueno y el inter que cobra un dinero no vamos al diario a vola portugués aquí hablan de las cuentas del benfica dice 104,2 millones lucro histórico sato benfica presenta un mejor resultado financiero de siempre evidentemente la venta de joao félix tendrá que ver no porque sacaron ahí ciento veintipico mira aquí también lo dice no venda de joao félix ahora atlético madrid con efecto brutal nos números contas referentes ao primeiro semestre de 2019 barra 20 bueno pues hay que decir que no es muy rentable que digamos el benfica porque si no hubiera vendido a joao félix daría pérdidas daría pérdidas esa es la realidad no también hablan de urgencia de vencer queremos mostrar que estamos a resolver los problemas dice bruno leche el entrador del benfica que hoy se enfrenta contra el victoria setúbal abajo vemos a luis figo que grande eres figo se admite voltao sporting para presidente no se me pasa por la cabeza otro cargo o sea que si va al sporting será para ser presidente si no nada pues mira sería una buena opción visto lo que pasa en el sporting día sí día también vamos al diario ley de argentina que pasa boludo dice para ser campeón hoy hay que ganar desde las 21 dice aquí así es el hit y es lo que river necesita para asegurarse la superliga en tucumán y lo que precisa boca para sacarle el título con una mano de atlético cuidado ahí queda señores la liga a punto de decidirse vamos al diario esto de méxico no mamet way si es clásico dice titular pumas 3 américa 3 joder qué barbaridad partido de volteretas goles de gran calidad errores polémica puntos suspensivos un empate que gozaron ambas aficiones y en el que se demostró que este es uno de los duelos más importantes de la liga 3 a 3 partido con espectáculo y de todo señores de todo por último os quiero recordar hacer un lavado de memoria recordatorios acordáis de aquella noticia del diario extra donde pues un señor mayor de 60 y pico años se casaba con una chava de 18 años salió como dos o tres veces la noticia vale evidentemente todo coloraba a que la chica estaba por interés por el dinerico pero bueno hay gente que confía en el amor no hay gente que confía en el amor y gente que dice que el amor no hay edad que yo considero que es cierto que en el amor no hay edad y que ese amor podía ser real no bueno pues esta es la noticia que se acaba ayer el día el diario crónica de paraguay vemos aquí a la esposa a la chica la jovencita de 19 añitos y el marido anciano detrás vale dice el titular la esposa se rajó con la plata se pregunta dice duraron juntos dos meses y piquito nancy quintana la joven esposa de rolofo friedman padre estaba siendo buscada ap a pepe esto no sé qué significa debe ser paraguayo no sólo por abandonar a su suerte a su mena ojo con el mena si no habéis por alzarse supuestamente con 1400 millones de cuaracas en efectivo además de certificados de ahorro joyas y otras cosas de valor vamos que la chica después de dos meses y medio hoy piquito cogió todo lo que pudo y fuga venga es alucinante es alucinante señoras y señores pero bueno nada será como ustedes esperan nada será como ustedes esperan ahí queda la noticia de la chavala jovencita que se casó con el hombre mayor adinerado y ha cogido todo el cash que ha podido y se ha pegado la fuga de alcatraz en fin podemos sacar una contraseña de esta noticia esposa a la fuga podemos llamar esposa a la fuga o no sé con la que queráis la verdad porque se pueden sacar tantos de esta noticia en fin qué brutalidad con esto y un bizcocho me despido de la sección recordando que darle a like es totalmente gratis gracias a los miembros viriles que apoyan y por cierto también subí la pregunta de conscriptor esta madrugada así que si no lo habéis visto ya estáis tardando un saludo para todos y os deseo una feliz navidad nos vemos